Saludos Ángel, todo bien? Y casi llenan el Chivo Córdoba en esta despedida. Se aventó el Toluca aquí, ocho partidos la temporada pasada y con este el noveno hablando solamente de liga. Bien, a ver, Zambuesa está muy cerca aquí desde donde lo saludamos, un área de palcos del Chivo Córdoba. En uno de los palcos justamente de la Autónoma del Estado de México, firmando autógrafos bien tranquilo. Va a estar para la próxima jornada que además es contra América. La Bombonera, me preguntas cómo está esta lista, la estrenan no a las 12 del mediodía, la próxima jornada, cambiaron el partido a las 4 de la tarde, algunas celebraciones previas y todo pinta bien para el Toluca, que como ustedes bien mencionan, además mencionan, ha empezado este año el centenario pues de la mejor forma posible, haciendo una goleada sobre el Atlas de Guadalajara, vinieron de abajo en el partido y lo pudieron vencer frente a un estadio que en lo dicho estaba prácticamente lleno. Tenemos reacciones, mejor escuchen lo de los protagonistas, de Cristante, del Profe Cruz y de Talavera, cómo se dio este partido y qué piensa especialmente el técnico del Toluca de si en momento no todavía pues de ilusionarse mucho con el fútbol que están jugando. En empezar así es motivante, es refrescar el ánimo, saber que el trabajo que se está haciendo es bueno y que hoy el equipo, lo dije en la pretemporada, se nota muy competitivo, se nota con esas ganas de querer hacer algo. Después el fútbol tiene sus caprichos, ¿no? Hoy me parece que sus caprichos favorecieron a Toluca en cierta forma, el equipo, los chicos supieron resolver esa situación que no siempre es fácil. Tanto Rubens como Carlitos ya van a estar. Eso aumenta las capacidades del resto del equipo, entonces ya después uno tiene que determinar, lamentablemente tienen que jugar once, no pueden jugar todos. No, la realidad es que nos ha superado un rival que aprovechó perfectamente las condiciones, la expulsión ha sido determinante en el resultado final, hasta antes de la expulsión el partido estaba trabado, parejo. A mí me parece que no es sencillo jugar en esta situación, doce del día, en Toluca, a la altura, con el calor y con uno menos. No, excelente, yo creo que en los partidos cuando inicias, bueno, cualquier resultado no marca tu destino, pero sí marca diferencia. Entonces ahora marca diferencia porque nos llevamos tres puntos, cosa que en los anteriores torneos no nos iba tan bien y no alcanzábamos a calificar por uno o dos puntos, entonces yo creo que esa es la diferencia que va a marcar. Entonces estamos marcando diferencia desde ahorita, el equipo tiene toda la capacidad y tiene todos los jugadores como para poder ser campeón.